¿Cuál es la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera? Durante los últimos dos millones de años, un periodo que conocemos como el pleizoceno, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera nunca pasó de 270 partes por millón. Tuvo alzas y bajas entre 150 y 270, según los periodos de las glaciaciones, nunca pasó de eso. En ese momento, la cantidad de dióxido de carbono producida por los seres humanos en la atmósfera ya ha rebasado ampliamente las 400 partes por millón. Estamos, digamos, hemos doblado los valores más altos históricos de los últimos dos millones de años. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque eso básicamente lo que quiere decir es que en ese momento, los que controlamos la cantidad de gases en la atmósfera de todo el planeta, somos nosotros, homo sapiens, la especie humana, con un montón de consecuencias que ni siquiera entendemos muy bien, que estamos empezando a entender. Sabemos que el dióxido de carbono es producto de la quema de combustibles fósiles que hacemos cada vez que nos subimos a un carro o cada vez que encendemos la luz. Un efecto, lo que se llama un efecto de invernadero, que es básicamente retiene la radiación infrarroja en la tierra y evita que la tierra se enfríe naturalmente. Y sabemos que como consecuencia de eso han ocurrido un montón de cambios notables en el clima global. Entonces decía, realmente los objetivos que tenemos como humanidad para remediar y mitigar el tema del cambio climático son también los objetivos que deberíamos tener para lograr ciudades más sustentables y un modo de vida mejor. Todos queremos vivir en ciudades sin basura, todos queremos vivir en ciudades con grandes áreas verdes, todos queremos vivir en ciudades con calles donde podamos avanzar rápidamente, todos queremos vivir en lugares donde haya un transporte público limpio, eficiente y rápido. Y la realización de esto y la necesidad y la capacidad colectiva de darnos cuenta de tomar esas decisiones es, yo creo, fundamental. Hay países enteros que lo han demostrado. Dinamarca genera 80% de la energía eléctrica que consume la ciudad de Copenhague es sustentable, es eólica. 80% los subterráneos, los camiones eléctricos, el transporte eléctrico, la luz en las casas, etc. 80% de eso lo generan de manera sustentable. Suecia se ha tomado muy en serio la construcción de casas eficientes. En un país tan frío tiene mucho sentido y son pioneros a nivel mundial en ventanas térmicamente aisladas de doble panel de vidrio, en intercambiadores de calor para que al renovar el aire en una casa no se vaya el calor afuera durante el invierno, en calefacción eficiente y miles de otras cosas asociadas con la eficiencia energética. Resulta que eso es una fuente de ingresos increíble para ellos porque tienen las patentes de las ventanas, de los intercambiadores de calor, de toda la tecnología asociada a eso y están generando recursos para el país y bienestar para sus habitantes gracias a que han sabido adaptarse a lo que viene y empezar a prepararse para eso. Y para las universidades es primero un deber moral. Muchas lo ven como un deber moral. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que realmente convencer a nuestra sociedad de que esto es algo necesario de hacer. Pero también para muchas universidades es una oportunidad de crecimiento y de negocio porque las que llegan a desarrollar patentes y tecnologías asociadas a la sustentabilidad logran también generar profesionistas de primer nivel que encuentran trabajo en eso y muchas veces también las propias universidades generan patentes que les generan recursos para eso. Entonces, otra vez, nuevamente yo creo que el tema de la sustentabilidad no hay que verlo como un costo moral, algo que tenemos que hacer pero que nos va a costar un montón de dinero. Yo creo que hay que verlo como algo que si lo hacemos bien puede ser una inmensa oportunidad para culturalmente y tecnológicamente brincar a un futuro sustentable y esperanzador, sobre todo para toda la humanidad.